hola amigos y mi casa de mi cajita pr.com este vídeo es bien rapidito y es para darle un update de la cajita de bulu box bulu box era una cajita súper buena es todavía en cuestión del contenido una cajita muy buena es de suplementos vitaminas productos para la salud para el gimnasio etcétera puede ver varios vídeos y cajitas ver las reviews de cajitas de bulu box en mi página www.micajita pr.com o si me están viendo por youtube pues aquí en mis vídeos hay varias cajitas de ellos y ellos anteriormente a septiembre 22 de 2017 tenían un programa de puntos buenísimo el programa de puntos de bulu box junto con el de verse box era de los dos mejores programas en cuestión de rewards que habían ambos programas fueron eliminados y me refiero al de verse box que haré otro vídeo de ese ya se lleva más de un año pero bulu box también entonces eliminó su programa de puntos ahora bulu box no ofrece puntos como antes antes te ofrecía por un chorro de actividades que tú puedes hacer en la página reviews de los productos de la cajita compartir el enlace o sea que por casi todo te daban aunque sea cinco puntitos ya eso no lo van a hacer y también esos puntos luego tú los podías intercambiar por un chorro de productos de todos los productos que ellos venían en su página tú podías intercambiar los puntos por el producto yo intercambié y tuvo un montón de productos muy buenos que intenté con ellos ya eso no está a partir de septiembre 22 2017 bulu box eliminó todo su sistema de puntos excepto ahora ellos van a estar dando unos puntos no bueno no son puntitos es una oportunidad baja tú puedes ahora a través de contestar unas encuestas que no exactamente no sé qué encuestas sean porque ellos escribieron en la página que a partir de septiembre 22 iba a estar llegando unos emails explicando todo yo no sé si fue que ese email me llegó a otro buzón que no verificado o algo pero el email aún no me ha llegado y estamos en noviembre 12 pues ellos ahora los puntos van a ser solamente contestando unas encuestas y no van a ser puntos es una oportunidad de participar en una en un sorteo de una tarjeta de amazon de un gift card de 150 dólares de amazon que tuvo al contestar pues podría apelar a ganar tela así que eso está bien malito es igual pasó con verse box del bosque que es una box es una cajita de belleza también tiene un sistema el mismo cuento un sistema muy bueno eliminaron prácticamente todos los puntos pero esa vela es para otro vídeo pero quiero que sepas que si he estado subiendo algunos vídeos o si ves vídeos de bulu box o te interesa verla esa cajita el contenido sigue siendo súper bueno a mí me encanta mucho el producto de bulu box pero en cuestión de su sistema que era algo que lo complementaba entonces muy bien a lo bueno que era pues ya fue totalmente eliminado así que eso fue un pequeño update sobre estas cajitas no sé qué es lo que está pasando vela en la industria si es que están teniendo unas pérdidas muy grande con esto de los puntos etcétera se averiguó les voy a estar vela informando pero se poste que si usted tenía cuenta con bulu box esos también si usted tenía cuenta con bulu box usted recibía ya su cajita y tenía algunos puntos acumulados esos puntos se los iban a estar enviando en un email que tampoco me ha llegado en un email convertidos en un descuento o sea que si usted tenía que sello 15 dólares en puntos acumulados pues te iba a llegar un nivel con un cupón de descuento por 15 dólares para comprar de sus productos en la página así que ese fue un pequeño update si te quedan dudas como quiera escríbeme las aquí abajito para averiguar y contestar por testar donar los dos porque pero yo también estoy sabiendo de esta noticia ahora así que nada pasa por mi cajita pr.com para que vean otras noticias de otras cajitas que llegan aquí a puerto rico que muchas gracias por verme y te veo en el próximo video bye y y y